La primera es relacionada, no sé si usted ya tenga informe de la entrega de las becas de educación media superior. Secretaria, le traigo a usted una pregunta. Ya sabe que todo lo que yo le he compartido es sin ningún lucro. Víctor nos ayuda mucho porque tiene una plataforma en YouTube en que informa a los beneficiarios de todos los programas del gobierno de México. Víctor Vlogs. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy, 31 de mayo del 2023. Y bueno amigos, como ustedes saben, pues el día de hoy cerró pues ya su campaña, la maestra Delfina desde Texcoco, Estado de México. Este evento lo realizó el día de hoy por la tarde, por la mañana estuvo en este, ay se me pasó, Quilotepec. En Quilotepec amigos, Quilotepec y este, y bueno pues el día de hoy formalmente cierra su campaña la maestra Delfina desde el jardín de Texcoco. Y bueno amigos, pues también vamos a comentar, vamos a compartirles también, pues cómo estuvo el evento el día de hoy. Recuerden que, bueno pues estuvimos ahí, el compañero Radio Búfalo, Eli y su servilleta, nos estuvieron saludando las personas que asistieron el día de hoy. Hubo gente de ahí de Texcoco que también se acercó a saludarnos el día de hoy. Y bueno amigos, pues la señora Alejandra del Inmoral, o cómo le dirán ustedes, la señora de Inmoral, este pues fíjense que la señora ya no cerró, ya no quiso cerrar, a pesar, fíjense que por ahí el día de ayer nos pasaron un dato que anduvo por la zona Texcocana, anduvo en Tepetlaustó, anduvo aquí en Chautla. Y saben cuántas personas juntó aquí en Chautla amigos, saben cuántas personas juntó la Inmoral acá en Chautla, 100 personas amigos, 100 personas. Cuando la maestra llegó a Chautla y bueno pues ahí Eli estuvo ahí en ese evento, y la neta, la neta es un, podemos decir que es un municipio pequeño, este, que rodea al municipio de Texcoco. Pero la gente asistió, ¿no? Con 100 personas, 100 personas nada más ayer en Chautla. Y no se digan Tepetlaustó amigos, nosotros estuvimos presentes en un domingo, que por cierto, una disculpa a todos ustedes que viven allá en la... Allá en la Unión Americana que, híjole, me da mucha pena luego a veces estar, este, comiendo tlacoyitos, quesadillas, muy sabrosos por cierto, muy sabrosos. Y luego nos fuimos a echar un consomecito de barbacoa, y este, híjole, me da luego a veces mucha pena amigos. Ya saben que a mí no me gusta hacer videos comiendo, porque es falta de respeto para todos ustedes. Y nada más los antojé ese día que estuvimos allá en Tepetlaustó, y la... y ustedes vieron cómo recibieron a la maestra Delfina. Y, híjole, no, 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 da vergüenza, da vergüenza esta Alejandra del Moral, que por cierto, es tendencia amigos, es tendencia Alejandra del Moral. Pero no es tendencia para bien, sino que es tendencia para mal. Le sacan un desfalco de casi 5 mil millones de pesos a la señora. Pues no que es muy recta, pues no que es muy recta la señora. Pues no que es muy valiente también, porque rechazó una entrevista con Telerrisa, porque le iban a cuestionar este tema de los 5 mil, el desfalco de los 5 mil millones de pesos, amigos. Entonces, ahorita también tenemos esta denuncia que comparte la secretaria de Morena, Citlaly Hernández, donde están utilizando a los sacerdotes, amigos, hijos de su... No manches, cada día, cada día tienen una desfachatez estos personajes de la oposición, amigos. Híjole, me da, me da, me da, me da, me da un chingo de coraje, amigos. Y discúlpenme la palabra, pero esa es la palabra. No encuentro otra palabra, amigos. O ustedes, díganme, quieren verme bien serio y que no me encabrone con este tipo de denuncias que ahorita vamos a escuchar, amigos. Me da un chingo de coraje porque se pasan de lanza con la gente más humilde. Como la gente más humilde a lo mejor no tiene las posibilidades, amigos, porque así los ha tenido el maldito PRI y el maldito PAN. Porque ya ven qué dicen los de la oposición. No, todo está mal con el presidente López Obrador. Ay, que no me vengan a joder, por favor. Entonces, era una maravilla. Vivíamos entre las nubes. México era una potencia con el PRI, con el PAN. Hijos de su... Tal por cual, para no decir otra palabra, por respeto a la gente que nos ve, amigos, por respeto a la gente que nos ve. No digo otra palabra altisonante, pero, híjole, todo está mal con el presidente López Obrador. El presidente destruyó al país. Hijos de su... Y lo peor de todo esto es que a la gente, como ahorita vamos a escuchar a la jefecita que vive en Atlacomulco, denuncia, denuncia, y qué bueno que lo subió Citlal y Hernández, amigos, porque ahora resulta que hasta en la iglesia están amenazando a los sacerdotes, porque dicen que, como van, como va a ganar la maestra Delfina este 4 de junio, pues dicen que les van a cerrar la iglesia, o que Delfina les va a cerrar la iglesia. No, mami, ¿hasta dónde ha caído el PRI de desesperación para tratar de espantar a los mexiquenses? Y por eso critico a los compañeros que a veces les dan espacio en algunos canales, no quiero decir nombres espantando a la gente. En vez de decirle a la gente, salgan a votar. Vamos a ponerles el último clavo a los del PRI, ¡ah, chingada madre! ¿Para qué chingada están ahí haciendo análisis? No, es que el grupo Atlacomulco va a salir a dar dinero. ¡Pues chingada! De lo que se trata es partirle la madre al PRI y al PAN aquí en el Estado de México. No espantar a la gente. ¿Para qué chingada pongo a un pinche analista a decir que se espante la gente del Estado de México? Al contrario, chingada, pues hay que ir a votar temprano. Hay que salir temprano a votar. Ese es el hecho. A mí me cae muy gorda ese tipo de analistas que tratan de espantar a los mexiquenses, chingada. Pues si de lo que se trata es mandar a la chingada al PRI y al PAN. ¡No espantarlos! ¿Para qué los espantamos? ¿Para qué les decimos a la gente no salgan a votar? Oye, le estamos casi casi diciendo a la gente, ¡No! ¡No salgan a votar! Porque si no el grupo Atlacomulco va a sacar al narco. Y está infestado de narco el pinche Estado. Pues ya sabemos eso, chingada, pues si de lo que se trata es mandar a la goma al PRI y al PAN. ¡Sabrón! Pinche retórica de tratar de espantar a la gente. ¿Para qué chingada? ¿De qué nos sirve espantar a la gente? Mejor infórmela, díganle, salgan a votar por Delfina. ¡Voto masivo! ¡Hay que acabar con el pinche PAN! ¡Ese es el tema! ¡No para estar ahí! ¡No! ¡Es que el grupo Atlacomulco tiene esto y esto y esto! Y pues... Está muy difícil quitarle el poder. ¡Venga tu madre! Bueno... Vamos, vamos a escuchar aquí a la jefecita, amigos. ¡Híjole! Espero, espero no los haya agarrado cenando porque se van a encabronar, amigos. Neta, a mí me hizo encabronar mucho esta denuncia que compartió el día de hoy Citlal y Hernández. Y se pasan de verga con la gente. Discúlpenme la palabra, amigos. Se pasan de verga con la gente humilde. Porque así la espantan. Así la espantan, amigos. Escuchen. Mira, Maestra Delfina. Yo, después de estar conmundo, y este... Aquí ahorita nuestros satejotes nos están, este, aboniendo que usted nos van a aventar la iglesia aquí de un año, si usted va a ganar. Maestra Delfina, la apoyamos. Pero no... No son nuestros satejotes, son la esta, la valiente. Es la que nos está aboniendo. ¿Por qué? Porque ella ya tiene miedo que va a perder. Por eso nos están metiendo a nuestros satejotes. Que nuestros satejotes nos respeten. Mira, Maestra Delfina. Yo, después de estar conmundo, este... Aquí ahorita nuestros satejotes nos están, este, aboniendo que usted nos van a aventar la iglesia aquí de un año, si usted va a ganar. Maestra Delfina, la apoyamos. Pero no, no son nuestros satejotes, son la esta, la valiente. Es la que nos está aboniendo. ¿Por qué? Porque ella ya tiene miedo que va a perder. Por eso nos está metiendo a nuestros satejotes. Quiero que los satejotes nos respeten. No manchen, no manchen, chingada. Ay, ay, ay. Me da mucho coraje, neta, amigos. Me da mucho coraje. Y ustedes saben, amigos, que yo no necesito aquí absolutamente nada para decir lo que pienso, lo que siento. A mí no me paga la Maestra Delfina, aclaro. Sí, y ni porque seamos, este, paisanos, ni lo que sea, amigos. A mí lo que me encabrita es de que se pasen de lanza con el pueblo, que se pasen de lanza con la gente humilde, con la gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de ver las redes sociales para informarse mejor, porque ya sabemos que a lo mejor puede informarse en lo que sale en las noticias. Por eso me da mucha rabia este tipo de testimonios de esta gente que vive en Atlacomulco y que la jefecita, qué bueno que lo denunció y que lo grabó Citlaly Hernández. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo hace. Pero esa es la desesperación el día de hoy del PRIAN, amigos. Así está actuando. Está penetrando con los sacerdotes para tratar de espantar a la gente que muy humildemente cree en una religión y que va a poner su fe en una religión y salga con estas tarugadas un sacerdote espantando a la gente para que no voten por el cambio que es la maestra Delfina. Qué poca madre, güey. Qué poca madre. Pero bueno, ni modo. Vamos a pasar aquí a este tema que tiene que ver con el desfalco que ya se le sacó a Alejandra de Inmoral, amigos, donde tiene un desfalco de 5 mil millones de pesos y que incluso los de Televisa denunciaron que iba a estar el día de hoy Alejandra del Moral y no estuvo porque le iban a cuestionar de este tema, amigos. No que muy valiente, no que muy limpia, según ellas, y que ella no tiene las manos llenas de corrupción. Por favor, por favor. Pero miren, vamos a escuchar estos, bueno, este comentario de esta comentarista de Televisa donde ella dice que no acudió a la entrevista. La señora no fue tan valiente como dice ella, amigos. Para nosotros decirle esto es muy relevante. Durante esta semana, siendo los últimos tres días de las campañas electorales en Coahuila y en el Estado de México, en Despierta nos comprometimos aquí con usted a llevarle a todos los candidatos que contienden por una gubernatura. Ayer estuvieron con nosotros los cuatro aspirantes al Ejecutivo de Coahuila y el lunes estuvo aquí en esta misma mesa la candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez. En ese contexto le adelantamos que el día de hoy su contendiente, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, estaría con nosotros en igualdad de condiciones, con el mismo tiempo aire y a la misma hora, con la finalidad, la más importante para nosotros, que usted tuviera todo lo necesario para decidir informado. Lo anunciamos porque tanto la candidata como su equipo nos habían confirmado su presencia, lo cual ayer a las ocho de la noche cambió, cuando nos hicieron saber que por cuestiones de agenda no se podría presentar. Los tiempos electorales no permiten la opción de reagendar, ya que después de hoy, del último minuto de hoy, iría en contra de la ley. Lamentamos muchísimo la decisión de la candidata con quien por semanas estuvimos en comunicación para acordar la fecha más conveniente de esta entrevista para ambas partes. Como ven, amigos, no quiso ir a la entrevista porque la iban a cuestionar, porque está recién salidita esta información e incluso, bueno, pues aquí ya sabemos lo que significa el día de hoy. El día de hoy tomé esta fotografía, Bufalito y Eli también tomaron esta fotografía. Y bueno, pues esto es lo que significa en pocas palabras el PRI-A, ¿no? Yo puse en mi Twitter, yo lo coloqué solamente en mi Twitter, dice sus 94 años de no hacer nada en el Edomex serán la causa para su salida este 4 de junio, dice Alejandra del Moral, va a entregar el Estado de México. Y así será, amigos. Y bueno, pues aquí está la foto del día de hoy que les comparto, que tomamos ahí en el Jardín Municipal de Texcoco. Y bueno, pues aquí también les comparto este video. Este video yo lo hice. La calle Juárez, para la gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de visitar Texcoco, la calle Juárez es una calle muy importante de este municipio. Como ustedes saben, yo soy Texcocano. Y bueno, conozco todo lo que ustedes me pregunten de Texcoco. Si ustedes me hacen el día de hoy una pregunta aquí en el chat, yo les contesto de arriba para abajo, ¿eh? El municipio lo conozco perfectamente. Y bueno, también sus calles las conozco perfectamente. Entonces, esta calle Juárez, esta calle Juárez, este, pues es la principal, es la entrada principal hacia el municipio y hacia el Jardín Municipal donde se llevó el día de hoy el evento desde Texcoco. Vamos a ver el video. Dura muy poquito, amigos, también. Hola, amigos de las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy aquí en el cierre de campaña de la maestra Delfina. Y bueno, amigos, les vamos a mostrar cómo se encuentra en estos momentos el jardín de Texcoco, la algarabía presente para el gran cierre de la maestra Delfina. Y bueno, pues, no va a caber ni una alfilera, amigos. Ya quisiera Alejandra del Moral tener la gente que tiene aquí la maestra Delfina el día de hoy. Pero no le va a alcanzar a esa señora, amigos. Sinceramente, les vamos a ver cómo se encuentra el ambiente en estos momentos desde aquí desde Texcoco. Nos encontramos en la calle principal de Texcoco, amigos. Y bueno, como ustedes están viendo, no va a caber un alfiler más para este gran cierre de campaña el día de hoy de la maestra Delfina Alejandra del Moral. ¡Estás sepultada! Bueno, esta fue la panorámica en la calle o en la avenida Juárez, amigos. Lleno total en Texcoco por el cierre de campaña de la maestra Delfina. Y así estuvieron llegando los contingentes e incluso comentarles a todos ustedes, amigos, que aún cuando ya había iniciado el evento oficialmente que ya estaban los oradores participando, pues obviamente la maestra Delfina pues le dio las gracias porque seguían llegando los contingentes allá a el Jardín Municipal donde cerró el día de hoy sus actividades ya formalmente. Recuerden que la elección será este 4 de junio y a partir del día de mañana se considera una veda electoral una veda electoral que obviamente pues ya no habrá promoción de ninguna de las dos candidatas y es creo entender y que siempre lo he entendido, amigos, porque bueno, también les comento yo que pues hemos estado ausentes, bueno, he estado ausentes por lo que había pasado con el presidente de las elecciones, yo estuve ausente en dos elecciones de gobernador y obviamente pues dejaban lo que son tres días, si no me equivoco es jueves, viernes, sábado y bueno, ya es el domingo la elección 4 de junio, dejan tres días como para que tú reflexiones por quién vas a votar, son tres días de veda electoral pero también hay que comentar algo importante amigos que siempre se da en estos tres días se sacan los trapitos sucios los trapitos negros como dicen por ahí y empieza la campaña de desprestigio tanto puede ser de la maestra Delfina como puede ser de Alejandra del Moral eso también se los dejo el día de hoy claros para que no se extrañen algunos de los que viven algunos de los mexiquenses de los texocanos que estamos aquí este apoyando al 100 a la maestra si ven campaña negra en contra de la maestra Delfina no le crean no lo crean por favor no se crean un pinche panfleto no crean absolutamente nada porque eso es lo que quiere hacer el PRIAN al fin y al cabo quiere desorientar el voto para que la gente vote por Alejandra del Moral bueno ahí está el aviso para todos ustedes y bueno pues también hay que decir que pues hasta rebasa las fronteras este apoyo para los candidatos obviamente también para la maestra Delfina el comité Morena New York uno desde obviamente desde allí desde Tansquare amigos muy bonito Tansquare por cierto apoyando al partido Morena y a la maestra Delfina y bueno también apoyando al candidato de Morena allá en Coahuila vamos a ver el video les mando un saludo a todos los compañeros de allá de Morena New York que bueno también el día de hoy salieron a las calles de allá de Nueva York apoyando a los dos candidatos anner Chiquitibum A la vi bomba A la vi a la vi a la vi delfina rara rara chiquitibum a la vi bomba chiquitibum chats ubrati delfina rara 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 ¡Vai, vai, larga! ¡Con mariachi y todo! ¡Allá los camaradas, eh! Bueno, pues ahí... El cabezón, el cabezón que trae la pancarta Vota por el cambio, vota Delfina Exactamente, hay que votar este 4 de junio Por la maestra Delfina Ella es la que representa el verdadero cambio, amigos Y bueno, pues vamos a las denuncias Sebastián Ramírez Mendoza Quien es el presidente de Morena En la Ciudad de México Hizo esta denuncia También la diputada Andrea Chávez Hacen la denuncia pública De este desfalco Que cometió la señora Alejandra De El Moral, amigos Vamos a escuchar lo que dijo Sebastián Ramírez Mendoza Dice, la candidata Alejandra Del Moral No resultó tan valiente Dice, ya sabemos por qué canceló Su presencia pública en el último día De campaña, que por cierto También hay que recalcar esto No hizo eventos, eh El día de ayer El día de ayer solamente fueron Dos, no, tres eventos Tres eventos El primero fue en Chautla Luego fue a Tepetlausó Que ya les conté Que estuvimos nosotros allá en Tepetlausó Y fue una gran Fue un gran recibimiento por parte De la gente de allá de Tepetlausó A la maestra Delfina Y lo contrario a Alejandra Del Moral Y bueno, el último creo que fue En Huehuetoca De la Alejandra Del Moral El día de hoy no tuvo actividades Alejandra Del Moral, amigos Porque así se las gasta Ella piensa que dice Que ya alcanzó a la maestra Imagínense No aprovechando el último día No aprovechó el último día Para hacer campaña O cierre de campaña La señora pues dice Que va a ganar Que está muy inconfiada Que va a ganar Y bueno, pues canceló Su presencia pública En el último día de campaña Dice, un nuevo escándalo De desvío multimillonario A empresas fantasmas Y exigimos que salga A dar respuestas Y no salió a dar respuestas Amigos, no salió a dar respuestas Vamos a escuchar Lo que dijo Sebastián Ramírez Pues ya salió el peine Porque Alejandra Del Moral Canceló sus actividades En el último día de campaña El periódico británico The Guardian Acaba de revelar Una nueva estafa maestra Ahora en el Estado de México Un desvío de 5 mil millones De pesos En esta administración De la que Alejandra Del Moral Formó parte Hacia empresas fantasmas Le exigimos Le demandamos A la candidata Alejandra Sin Moral Que explique Que dé la cara Que diga Qué es lo que pasa Que aclare Estos contratos Ahí está Ahí está Sebastián Ramírez El presidente de Morena Aquí en la Ciudad de México Exigiéndole este Y nada más fue él Fue también La diputada Andrea Chávez También sacó Un Twitter Y un video Diciéndole Pues no que tan valiente eres No que tan valiente eres Sal a dar la cara Y no dijo nada Alejandra Del Moral Candidata Dice Alejandra Del Moral Es momento de dar la cara Y ser valiente Dice Bueno ya saben Que ese es su eslogan Como tanto has presumido ser Dice Hoy Medios internacionales Como The Guardian Revelaron una red De empresas fachada Que habrían desviado Cinco mil millones De pesos En el Estado de México De la que te beneficiaste Esperamos tu respuesta Y bueno Vamos a escuchar Lo que dijo La diputada Andrea Chávez Sobre este tema Nos dirigimos Al municipio de Texcoco Para acompañar A la próxima gobernadora Del Estado de México La maestra Delfina Gómez A su cierre de campaña Pero les quiero contar algo El día de ayer La candidata del PRIAN Alejandra Del Moral Lanzó un comunicado Informando que decidía Cancelar todos y cada uno De sus eventos De cierre de campaña El día de hoy Cosa que nos pareció Verdaderamente extraño Pero acabamos de encontrar La explicación Una serie de medios De comunicación internacionales Acaban de revelar Un entramado De empresas Ficticias De empresas Fantasmas A través de las cuales Se desviaron 5 mil millones De pesos Del pueblo mexiquense A favor De los PRIistas De la misma entidad Dentro de los cuales Está nada más Y nada menos Que la candidata Alejandra Del Moral Candidata Alejandra Queremos que rindas Cuentas Que des la cara Que seas Valiente Como tanto Has pregonado A lo largo De esta campaña Electoral Aquí te estaremos Esperando Ahí está amigos Ahí está el mensaje De la diputada Andrea Chávez También exigiéndole Una respuesta Y bueno Pues también El que estará Incluido En este tema Sin duda Va a ser Alfredo del Mazo Amigos Alfredo del Mazo Será Incluido En este tema Porque se está Ligando Su administración A este fraude Incluso bueno Pues aquí El compañero Polo Puga Quien le mando Un cordial saludo Al gran Polo Puga Hasta allá Hasta Jalisco Este Dice la nueva Estafa maestra Pero ahora En el Estado De México Realizada por Los corruptos Alfredo del Mazo Y su discípula Alejandra De El Moral Así Quiere ser gobernadora Hace la pregunta Nuestro estimado Polo Puga Es más de lo mismo Como Javier Duarte César Roberto Borges Y Medina ETC Nuevo PRI Nuevo PRI ¿Cuál Nuevo PRI? Viche Polo Puga No man Que chica va a ser Nuevo PRI Ya ven que siempre Nos han querido vender La fachada Estos panistas Estos PRIistas Estos del movimiento Ciudadano Que son Y que tratan De disimular Que son la 4T No manche Por favor ¿A quién quieren engañar? El día de hoy Hay un pueblo Más informado El día de hoy Gracias al señor Presidente Y que por cierto También me gustaría Colocar el video Donde el vocero Jesús Ramírez Denuncia Amigos Que le tumbaron A El gobierno De México La fuente De la señal De donde salen Las conferencias Mañaneras Esto también Se los quiero Compartir Amigos Porque Híjole Ya también Están atacando Los gobiernos Ya también Están atacando Los medios Los medios Amigos Y la derecha Está atacando La fuente De donde sale La señal De la conferencia Del presidente López Obrador Ustedes saben Que es En el canal De youtube Que se llama Sepropié Y de ahí Manda las señales Al canal Del presidente López Obrador Al canal Del gobierno De México Y el día De hoy El vocero Denuncia Que ha sido Tumbada Esta cuenta De El Sepropié Amigos De donde También se comparten Las actividades Del señor Presidente Y bueno Pues vamos a escuchar Lo que dijo El vocero Jesús Ramírez Comentando Este tema Y dejando en claro Por qué También lo están Haciendo O por qué Están haciendo Esta situación En contra De este Canal O esta fuente O la raíz Más bien De la comunicación Del presidente De la república El gobierno De México Y se apropie Que es Digamos La productora Dedicada A transmitir Y a cubrir Las actividades Del presidente Entonces Sucede que Hay empresas Individuos Políticos Gente De mala fe Reclama Los derechos De esas transmisiones Y estas A su vez Son retransmitidas Por N cuentas Ciudadanas Otros medios Etcétera Pero Las imágenes Son de libre uso No hay Ningún derecho Que pagar Y pues Están disponibles Tanto a todos Los ciudadanos mexicanos Como incluso A la opinión Pública internacional Entonces De tal manera Que su uso No debe Digamos Ser fuente De ingresos O de manera Ilegal Entonces No hay No hay derecho A ver esas imágenes Son de libre uso Entonces Cuando le reclaman Ante YouTube Lo que hace Y eso es lo que No sé Alarmó Es que Se señaló Que se propiede Estaba violando Algunas normas Internas De la plataforma Por eso Se dice Reclamo Público Porque no es la primera vez A lo largo de este tiempo O sea Incluso empresas televisivas Van y reclaman Los derechos De youtubers Y de otros Usando las transmisiones De la mayanera Pero el efecto Es de censura Más que económico Entonces ¿Por qué? Porque bajan La transmisión Bajan la conferencia Y ese es el efecto Que logran Entonces Por eso Yo alego Que si la plataforma No investiga Y baja de entrada De manera preventiva Las imágenes Pues se está Recurriendo Una estrategia De censura Sin querer Pero bueno Ese es el tema ¿Cómo se va a actuar al respecto? ¿Va a haber alguna...? Estamos en diálogo Con Google Y con la plataforma Para que En el caso De las cuentas oficiales Ya se superó Ese problema Y vamos a ver Con Cepropie Que se pueda Resolver Y por la misma manera ¿Fue de la conferencia De hoy? No, de la de ayer Ah, de la... Pues no hay más Que opiniones Del presidente No hay Y material Original No hay nada Que alguien pueda delegar Que tenga derechos Sobre esas imágenes ¿Quiénes fueron los que Alegaron tener derechos? No sabemos Que lo conteste Youtube No ha dado esa información Pero sabemos Que ha habido Pues en otros momentos Eh... Cuentas individuales O organismos no gubernamentales Hasta medios de comunicación Que alegan tener los derechos Bueno, atípica El TV Sí, no, no, no Eso, eso ya lo habíamos Este... No, eso ya se ha tocado Mucho, amigos De hecho Este... No es por ponerme La medallita Pero... Este... Pues por ahí Eh... Le comentamos Al presidente Yo me acuerdo Todavía de esa participación Fue en el 2019 Híjole, ahí hasta Me regañó el presidente Ese día Todavía me acuerdo Ahorita, amigos Este... Porque me peleé Con este... Con la corresponsal De Sonora Que ustedes ya conocen Eh... Se llama Shaila Y... Híjole... Y la verdad Este... Pues yo sí estaba Encabritado, ¿no? Porque ya había varios... Ya había varios... Ya había varios compañeros Eh... Que se estaban Eh... Quejando De que Univision Estaba acreditando Eh... Pues las transmisiones Del presidente Cuando el mismo presidente Ese mismo día Que le hicimos esa pregunta Eh... Y denunciando Que les estaba tumbando Univision A los compañeros Youtubers Eh... Eh... Algunos... Eh... Tramos Que utilizan ellos Para realizar sus videos Eh... Pues obviamente El presidente Pues dijo No, pues es que La... La... La transmisión Es pública Eh... Y por eso yo le dije Presidente Pero... Eh... Su canal tiene derechos De autor Dijo No, no es público Todo es público Entonces todos Todos lo podemos utilizar No es una transmisión Con derechos de autor Amigos Y obviamente Pues eso Este... Ahorita está impactando En la raíz En la fuente De donde comparte Sus... Eh... Sus... Este... Sus mañaneras El presidente Sus giras El presidente Y bueno pues Eh... Son situaciones Que también Vienen con Eh... El tema De golpear De esa forma Y tratar de derribar La señal De donde se Eh... Transmite la conferencia Del señor presidente Y que incluso Pueden Aquí dijo Jesús Ramírez Que solamente es pura Información Es la imagen Nada más Del presidente Informando A todos los mexicanos Pero bueno Dice Guadalupe C Univision O Teleriza Pues ya son lo mismo Ahorita Guadalupe C Univision Y Televisa Son lo mismo Recuerda que se fusionaron Hicieron una compra Eh... Este... Más bien Univision Compró a Eh... Una... Unas acciones De Televisa Y bueno Univision Era quien Estaba reclamando Eh... Este tipo De contenido Y desde cuando Empezamos A denunciar Y que por cierto También fueron Otros compañeros A decirle al presidente Oiga presidente Pues que pasa Por que no reclama Su contenido Este... Si solamente Lo que nosotros Utilizamos Es para informarle A la gente Y bueno Pues el presidente Dejó muy clara Incluso también Jesús Ramírez Dijo que Eh... Este... Pues los medios Se apropiaban De la señal Incluso ya ven Que iba a decir Ahorita que Atípica El TV Se está apropiando De las transmisiones De la mañanera De la conferencia Mañanera Vean Vean hijos De su Madre Jejeje Pero bueno amigos Así están las cosas Esperemos Eh... YouTube Y Google Este... Ahí le hacemos El atento llamado A los administradores A los moderadores De ahí de Google A los que manejan Esta empresa Que por cierto También hay que decirlo Eh... Nos han dado pauta Para poder expresarnos Y informarle también A la gente Que se conecta Mediante El YouTube Eh... Y que ven nuestros videos También amigos La verdad también Eh... Ha sido Muy abierto Eh... Aquí en México Y no han censurado No han censurado Y que cuando nos han Tumbado Pues también A veces también Lo tenemos que decir ¿No? Y lo tenemos que Hablar ante todos ustedes Pero sinceramente También Creo que También son conscientes Los que manejan El YouTube Y los que manejan La empresa de Google Pero bueno Ahí está la información Cuídense mucho amigos Gracias a todos A los que se conectaron El día de hoy No se olviden Dejar un poderoso like Saludos a todos Los moderadores De aquí del canal Saludos a Nati Morales A Guadalupe C A Misón Riserdes Que siempre anda por acá Alex Marci También Al señor Enrique Plata Espero ya te encuentres bien Mi estimado Plata De lo que Bueno pues ya me habías Comentado la última vez Espero ya andes bien Hermano Un saludo también Al señor Enrique Y un chingo de ánimo Enrique No se me desanime Échale ganas Richi También un saludo Marc García Katy Hernández Santoyo Olga Mojedano También un saludo Al Tamalito Lulú R Alonso GC Ya te saludé Rocío G Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Antonio Zúñiga Voto Masivo En el Edomex Exactamente mi estimado Gracias Gracias en verdad A todos A todos los que nos apoyan A Linda Pérez También un fuerte abrazo Dice un poco mejor Ok ok Que viene señor Enrique Plata Cuídense mucho Échale ganas No se me desanime Porque si se me desanima Pues usted solito Se pone en la torre Y si usted no se anima Si usted no se echa las ganas Usted solito Se va a poner el pie Yo se lo comento Esto por experiencia Señor Enrique Juan Reynoso Víctor te saludo Desde Fontana California Hórale un saludo Hasta Fontana California Gracias en verdad Gracias en verdad A todos Los que siempre se conectan Aquí en el canal Cuídense mucho Nos vemos El día de mañana Con más información Yo soy su amigo Víctor Blocks Y nos vemos mañana Cuídense mucho Buenas noches Bye Víctor Blocks Con más información Víctor Blocks Con más información Víctor Blocks Gracias por ver el video.